El sismo de este 4 de septiembre se registró a las 11.45 de la mañana, con una magnitud de 5.7 grados, ubicado 7 kilómetros al oeste de Puerto Armuelles en Panamá, sentido en varios puntos como Pérez Celedón, Cotobrus y Leven el Valle Central, y se dio por fallamiento en la corteza de la placa del Caribe. Las réplicas más importantes de este sismo de las 11.45 de 5.7 en la península de Burica fueron 5, a las 11.46 una de 5 grados, a las 11.48 la magnitud llegó también a 5 grados, a las 11.54 de la mañana una tercera réplica con magnitud de 4.9 grados, 11.58 4.1 y a las 12.19 la magnitud llegó a 3.7 grados. Las réplicas se podrían seguir presentando durante las próximas horas.